Andrea del Boca contraataca a Amalia Granata por decir lechorra El enfrentamiento entre Andrea del Boca y Amalia Granata sumó un nuevo embate La actriz le pidió a su abogado, Juan Pablo Fiori Bello, que intime a la panelista para que se retracte públicamente por haberla tildado de chorra en las redes sociales El enojo de Amalia con la actriz fue luego de ver y escuchar el vídeo de Ana Chiara hablando la mala relación con su padre, Ricardo Biasotti La señora mitómana que se sienta en los programas de televisión a hablar pavadas, ¿por qué no nos explica de qué vive actualmente? ¿Cómo sigue viviendo de los 36 millones que nos robó a todos los argentinos? Fue uno de los muchos tuits de Granata ¿Cómo sigue viviendo de los 36 millones que nos robó a todos los argentinos? La idea de defensa de Del Boca es que Amalia se retracte, de lo contrario se iniciarán otras acciones legales por calumnias e injurias, según publicó Big Bang News.com Se trata, además, de un delito penal, y que de resultar en un resarcimiento económico será donado a una ONG encargada de velar por los derechos de la mujer, según explicó Fiori Bello Al enterarse de la noticia, Amalia compartió su reacción en las redes sociales Quieren seguir desviando la atención del juicio oral por corrupción, enviándome carta documento Pero no lo van a lograr, porque todos los días les vamos a recordar que nos tienen que explicar qué hicieron con los 36 millones de todos los argentinos, escribió Amalia granata muy contundente tras la nueva denuncia de la hija de Andrea Del Boca contra su padre, ella cree La panelista habló en la MI sin filtro volvió a meterse en el escándalo entre Del Boca y Ricardo Biasotti Amalia granata se metió de lleno en la dura pelea entre Anna Chiara, la hija de Andrea Del Boca, y su padre Ricardo Biasotti ¿Qué es la joven de 18 años? Lanzara fuertes declaraciones en una entrevista con la revista Caras contra su padre, con el que aseguró que no tiene vínculo con él y lo acusó situaciones de abuso y rechazo Tras estos dichos de Anna Chiara, Granata, quien tuvo una relación años atrás con Biasotti, saltó en su defensa y salió a desmentir todo Este cruce luego generó un fuerte encontronazo y un picante ida y vuelta entre la hija de Andrea Del Boca y ella Lejos de ponerle paños fríos a la situación, la hija de la actriz continuó su guerra contra su padre y lanzó una nueva denuncia contra Ricardo Biasotti a través de un vídeo de Instagram, en el que además le dedicó picantes palabras a Granata Decile a tu amiga Amalia, Granata, que no mienta, que invierta su tiempo en educarse sobre los derechos de la mujer, que es más importante, disparó Anna Chiara Tras estas duras palabras, fiel a su filosa lengua, Amalia Granata contestó a través de un móvil en Los Ángeles de la mañana y reiteró su defensa Ricardo Biasotti Además, arremetió nuevamente contra Andrea Del Boca Es todo falso. Ella cree el relato que le dieron. Cuenta una historia que le contaron, exclamó dejándole un palito hacia la madre de la joven. Y luego añadió En su batalla con él a la única que dañaron es a su hija . Tras estas nuevas palabras de Anna Chiara, Granata se comunicó con Biasotti y reveló detalles de su reacicón . Está triste. Con lo que yo sé que la ama y lucha por el amor de esa nena. Él contra su hija no haría nada. . 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 El enfrentamiento entre Andrea Del Boca y Amalia Granata sumó un nuevo embate. . . . La actriz le pidió a su abogado, Juan Pablo Fiori Bello, que intime a la panelista para que se retracte públicamente por haberla tildado de chorra en las redes sociales. . 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 Quieren seguir desviando la atención del juicio oral por corrupción, enviándome carta documento. . . Pero no lo van a lograr, porque todos los días les vamos a recordar que nos tienen que explicar qué hicieron con los 36 millones de todos los argentinos, escribió. Amalia Granata muy contundente tras la nueva denuncia de la hija de Andrea del Boca contra su padre, ella cree. La panelista habló en la MIS Infiltro volvió a meterse en el escándalo entre Del Boca y Ricardo Biasotti. ¿Qué pasa si la hija de Andrea del Boca se metió de lleno en la dura pelea entre Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, y su padre Ricardo Biasotti?. Luego de que la joven de 18 años lanzara fuertes declaraciones en una entrevista con la revista Caras contra su padre, con el que aseguró que no tiene vínculo con él y lo acusó situaciones de abuso y rechazo. Tras estos dichos de Anna Chiara, Granata, quien tuvo una relación años atrás con Biasotti, saltó en su defensa y salió a desmentir todo. . Este cruce luego generó un fuerte encontronazo y un picante ida y vuelta entre la hija de Andrea del Boca y ella. Lejos de ponerle paños fríos a la situación, la hija de la actriz continuó su guerra contra su padre y lanzó una nueva denuncia contra Ricardo Biasotti a través de un video de Instagram, en el que además le dedicó picantes palabras a Granata. . . Decile a tu amiga Amalia, Granata, que no mienta, que invierta su tiempo en educarse sobre los derechos de la mujer, que es más importante, disparó Anna Chiara. . 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